Ya casi saliendo de los carnavales, eso se llama la cumbia del carnavalito Chuponcita Martínez Vábanos a bailar jóvenes Llegando hasta el carnaval, quebradeña mi cholita Llegando hasta el carnaval, quebradeña mi cholita Y están en la quebrada, una guanqueña para cantar El que charango y bombo, esta noche, balito para bailar Fredo Payaso Forever, la de yo, un mago aqueñito Vampiro, yo, un mago aqueñito Giovanni Payaso Forever, la de yo, un mago aqueñito Para cantar, el que charango y bombo, carnavalito para bailar Carnavalitos, con la voz de huevos ¡Ay, papá! Roger Carlino C-19 Todos los activos clubes de Pincelpa Organización Comandante de Santa Fe Núñez, Meluca ¡Cupia! 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 Piseripe Steel Y si vienen, entenando Cuenten, Choque Echernes Lavra, micros 의 project Yolues Van y toda la banda que nos faltóSoELLito Con la voz del masto La voz del master Llegando hasta el carnaval, quebradeña mi cholita Llegando hasta el carnaval, quebradeña mi cholita Y están Todos los más que nos acompaño Una guanqueña Me chili a pam Así El que de patas debe... Alte pa allá, mil dos muebles a regalar Quénate yo, humahuacenito Quénate yo, humahuacenito Y están en la quebrada, humahuacenito Angelito en tu que hubo pa Vami chiquitas se vantaba La princesita con chiquita X Buenas noches Los borros se van a ser Son contra bien, son chatis Su abanjo es la 24, maldita de la 11 Dos nuevos, cuando viernes de las 8 Y hasta la 82 Más chiquita, por mí Duarte y loco Llegando hasta el carnaval Que grandeña mi cholita Hasta el carnaval La fama no pertenece La quebrada Juan y dos, en sus lupitas Luz y santi Cusa indomable, serre, gel, hermosa, y obi Que grandeña mi cholita Pimbo, vino, suiza, el frote Miranda, calaca, mancha, locos ¿Cómo se llama? Fiesta de la quebrada Una guaqueña para cantar El quecharango y pombo canabal Llegó mi comadre la fresita El famoso con barra Baila Baila, baila Marifertia, faltaba, miluquita, cocheca, tormenta Payasos, fuentes, rojos, colombianos de la 18 Baila Bariluño ... virtually Martínez Hagan las nradas del barrio Colocro ! Dice ¡Dice De regreso Chuchito Vera, con la banda famosa Chuponcito, Chuponcito, Chuponcito Martínez, tu amor la abrecita, tu hermosa Abby, con mucho amor. ¿Voy se lo dice? Vaisora continúa, vayse San Felipe, vayando en Tlacín con Puebla, bosque Cholito, Chucho, los primos adictos en Huelva, Corina de Azomba, no es el león Guanajuato, cuentan activos sus 20 de lima, van a caballeros que sí, welcome forever, esta noche, la barra se compra, al final de la organización, en 47 se va, van niños del barrio, dicen todos los trajes de los 6-1, cuantan la micro a la música diciendo, ven en el sonido del futuro. Bueno, pues ya llegó el famoso Néstor, el pequeño Hugo Andrés, José Borrego, el que se avinta en las aventuras de la majada, en el famoso Freddy Chuchito Vera, ¿quién sabe qué fue eso?